Ok, 3, 2, 1. ¡Hey! ¿Qué tal, Paleopapos? Yo soy su amigo Paleo Luis, y el día de hoy tenemos una figura retro, no estoy seguro, es del año pasado. Aquí está el Velociraptor Extreme Damage de Jurassic World Dominion, quien cariñosamente yo le digo, el Velociraptor rayado. ¿Por qué rayado? Porque sus colores me recuerdan al equipo de rayados del Monterrey, que está su escudo aquí arriba. Y, bueno, ¿qué es acérrimo rival del equipo al que yo le voy? Que son los Tigres de la U de Nuevo León. En fin, ¿por qué lo compré? Porque me recuerda a eso. Nada más, simplemente por eso. Aparte, hace mucho que no traigo un Velociraptor al canal, así que, ¿por qué no? Vamos a ver qué tenemos aquí. Y ese, dice Velociraptor, Dominion, Rexy, este color ámbar, que es importante para la marca de Dominion. Por este lado, Joshua Dominion. Por este lado, Dominion. Por arriba, nada. Por abajo, letras, letras, letras. Por la parte de atrás, la obligatoria imagen del producto. Que vemos que tiene este efecto de Extreme Damage. Vemos que tiene, bueno, que tiene un código que es compatible con la aplicación de Jurassic World Facts. Aquí les dejaré el código para que ustedes mismos lo escanen y cómo se ve ya dentro de la aplicación. Y, pues, los otros dos miembros de la Way, pues, es el Dimetrodon y el Quelurus. Y ya, creo que es todo. Esta es una figura relativamente sencilla, así que, vamos a abrirlo. Y para abrirlo, puede ser siempre confiable el cuchillo sin filo. Vamos a ver, debería ser fácil, así que, sale uno, sale dos. Y ya, aquí lo tenemos. Esto ya no lo ocupamos, así que, adiós. Y, bueno, aquí ya la tenemos fuera de la caja. Vamos a ver, el molde. Está bastante bien. Recordemos, los velociraptores de Jurassic Park son, básicamente, yutaractores calvos. Porque, al día de hoy, ya sabemos que todos estos dinosaurios dromeosauridos, pues, tenían plumas. Eran muy parecidas a aves. Básicamente, eran águilas terrestres. No eran muy grandes, pero sí muy temibles. Créanme, muy temibles. En cuanto a esta figura, pues, está bastante bien. Como digo, la pintora es de este blanco, normalmente en todo el cuerpo. En la parte de arriba de la cola, el lomo, el cuello y la cabeza. Es de un color azul marino, muy bonito. Unos ojos naranjas, como pueden ver. Con pupila de gato. Creo que eso es un error, ya que... No, 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 sí. Sí, sí, sí. Al menos las hembras, creo, tienen pupila de gato. No estoy muy seguro, pero tendría que checarlo. Vemos que en cuanto a articulaciones, las patas pueden rotar hasta ahí y hasta acá. No está mal. Los brazos, rotar 360 sin problemas. Y aparte tienen esta articulación que los hace parecer que tienen brazos de gallina o algo así. No sé, está bien, está bien, me gusta. La cabeza rota. Hacia arriba. Hacia abajo. Y puede abrir la mandíbula. Está bien, está bien. Lo que no puede, creo, es cerrarla. Y la cola, pues obviamente, rota 360 sin problema. Y este tiene un pequeño mecanismo en forma de barril. Que al presionar este botón de arriba, lo hace girar y aparece el daño, el damage. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Le volvemos a picar y ya está sano otra vez. Qué bonito. Qué bonito. Recordatorio. Bueno, algo importante. Tiene las uñas de las patas pintadas. Eso les digo, ya es raro hoy en día. Ya es extraño. Y obviamente las de enfrente no están pintadas. Son de plástico, está hecha de plástico suave. Así que, me imagino que por eso no están pintados. Se caería muy fácil, muy fácil. Está bien, no está mal. Me gusta. Es una buena figura de velociraptor. También tiene los dientes pintados. La lengua y este tejido que está en la mandíbula. Está muy bien. Está muy bien. Me gusta, me gusta. Y para comparar, pues, aquí está otro miembro de la Wave, que es el Dimetrodon, el cual todavía sigue en su caja. Algún día lo sacaré, algún día tendrá su reseña. Y, pues, no tengo al Coelurus, que es este de aquí. Pero sí tengo otro Coelurus, que sinceramente me gusta más. Me gusta más este patrón de pintura. Lo siento que está más bonito que el Coelurus del Extreme Damage. Ahora, con un animal con el que vivió, como es el Protoceratops. Obviamente, pues, debería ser más chiquito, como de esta altura, pero sí, así está bien. Recordemos que hay un fósil bastante, bastante genial. Que tiene tanto un Protoceratops como un Velociraptor. Enfrascados en combate. Y así murieron y así se fosilizaron. Está muy chido. Chéquenlo cuando puedan. Ahora, con otros Dromedosaurios, como son el Pyroraptor. Este rojito de acá atrás. Y el Austroraptor. Ambos ya tienen su video en el canal. Chéquenlos, están bastante chidos. Y aquí, con todos mis otros Velociraptores. Son muchos. Muchos Velociraptores. Incluyendo el Hammond Collection, que también ya tiene su video. Está muy genial. Está muy chido. Y ahí está la Blue chiquitita. Qué bonita. Pero aquí está. Otro miembro de la manada. Otro más. Tengo demasiados Raptores. Demasiados Raptores. Y por supuesto, hay que compararlo con la escala humana. Al menos en cómo se ve dentro de la película. Que está con Robert Muldoon. Que también tiene su video en el canal. Y bueno, ya les he dicho. Lo de estos Velociraptores de Jurassic Park, Jurassic World. Pues son gigantescos. Son enormes en comparación con el animal real. Pero al menos, como se ve en la película. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Y bueno, Paleopapus. Este fue el unboxing y reseña del Velociraptor Extreme Damage. De la antigua línea de Jurassic World Dominion. Qué les puedo decir, Mario Papus. Es un Velociraptor. Hay muchos Velociraptores en el mercado. Pero este se me hizo bastante bien. Me gusta el molde. Me gustó la pintura. Que por el solo hecho de tener las uñas pintadas. Ya está por encima del promedio. Incluso que tenga parte de la cola pintada. Ya lo pone por encima del promedio. Pero la articulación está bastante bien. Si acaso la de las patas traseras está algo limitada. Pero la delantera está bastante bien. Que se puedan abrir y cerrar. Es una ganancia en comparación de las actuales en 2023. Pero bueno, Paleopapus. Creo que eso sería todo. Si quieren saber más de este dinosaurio. Pues por aquí les dejaré el... Al final del video. Les dejaré el enlace al video de datos. Y creo que sería todo. Dejen su like. Suscríbanse. Ya saben todas esas cosas de youtuber promedio. Por ahora creo que sería todo. Yo soy su amigo Paleo Luis. Adiós.